Basado en el exitoso cómic de Mark Silvestri, tenemos la oportunidad de jugar la segunda parte de The Darkness, prometiendo regresar la oscuridad a nuestras consolas con grandes cantidades de gore y litros de sangre. Después de los eventos ocurridos en el primer juego, Jackie decide reprimir la oscuridad y vivir libre de su yugo, pero un grupo que se hace llamar La Hermandad busca el poder dentro del huésped y se valdrá de cualquier medio para obtenerlo. Aunque la trama parece trillada, está muy bien contada y logra interesarte conforme avanza. En esta ocasión el juego es mucho más lineal, ya no encontramos los elementos sandbox ni misiones secundarias y adiós al sistema de transporte del metro. Podemos usar nuestras habilidades, atacar con armas de fuego o con los poderes de la oscuridad en cualquier momento. Encontramos una gran variedad de enemigos, quienes se mueven con mucha velocidad y atacan constantemente y de muchas formas, lo cual mantiene un ritmo muy acelerado en gran parte del juego. Al devorar los corazones de los soldados caídos recuperamos salud y obtenemos puntos que nos sirven para obtener mejoras, lo cual es el punto más interesante del título, ya que la variedad es mucha, como incrementar las maneras de hacer sufrir a los enemigos o más ataques finales. Se agregó un modo multijugador de manera local y en línea, donde los jugadores deben hacer equipo y superar una historia paralela a la aventura principal. Y aunque es algo corto, al igual que en la campaña principal, le agrega algo de frescura y rejugabilidad. El estilo cel shading luce increíble, tanto en el diseño de niveles como en enemigos y armas, destacando el trabajo visual en las mutilaciones y cientos de detalles a lo largo del juego. Los sonidos y ambientación musical logran una experiencia casi cinematográfica, no así el pésimo trabajo de voz en castellano, es verdaderamente grotesco. The Darkness 2 no es un mal juego, sin embargo, dejaron de lado elementos que gustaron mucho de la entrega anterior. Aún así, es una agradable experiencia que nos deja un rico sabor de boca. Calificación final 77